Música Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Aquí, indudablemente, vamos a continuar explicándoles lo que significa en Málaga la luz de Belén. Algo que, indudablemente, mucho llama la atención. Fíjense, estamos en el patio de los naranjos, en la puerta de las cadenas, y hay ya una expectación por parte de un movimiento en Málaga, que es también muy numeroso, que son los escabos. Bueno, pues de todo esto le vamos a contar porque es parte de la Navidad. Con ese enfoque vamos a tener los programas del día 24 y del día 31 de diciembre. No me dirán ustedes que no es propio con respecto a la época que estamos viviendo. Todo ello hay que tenerlo muy presente porque son muchos los matices que se viven en torno a la Navidad, y especialmente cuando hablamos de una ciudad tan viva como la nuestra. Así que, si les parece, nos quedamos con la llegada de la luz de Belén hasta la Catedral de la Encarnación, la Catedral de Málaga. Gracias. 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 Concierto de Navidad de la Coral Santa María de la Victoria, otro clásico en Málaga. Así que vamos a disfrutar con ello. Recuerden la música coral, la de música, propiamente de banda. Como no, la luz de Belén la veíamos al principio y otra serie de aspectos que vamos a ir desarrollando en el programa de hoy. Ahora, Coral Santa María de la Victoria. La record está en el programa de Estados Unidos por Ecuador. Amén. 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 El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, va a poner en marcha el nuevo Plan de Microactuaciones en La Vía Pública al que destinará más de 4 millones de euros, una iniciativa que persigue la mejora permanente de las barriadas de la ciudad, optimizando el patrimonio de pavimientos y firmes urbanos, mejorando la seguridad y calidad del entorno urbano y dando respuesta inmediata a las necesidades de los ciudadanos. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Una tradición que en Málaga tiene lugar tanto en el centro, especialmente en Calle Lario y Plaza de la Constitución, son las pastorales. Ese mismo día que en concreto ha sido el día 23 de diciembre de este año, también tienen su cita en la propia, en las propias tablas del Teatro Cervantes. Un sinfín de acontecimientos lo que ocurre en el primer Coliseo Malacitano, pero indudablemente las pastorales dan un sabor totalmente distinto. Así que disfrútenlo porque merece la pena que entre todos sigamos conociendo el folclore malacitano. Estos pastores marchamos de México hacia la luna de la estrella, que trajemos a luna de México como hació la buena guerra, que el Mesías nació en el final, que allí son los ciudadanos. Estos pastores marchamos de México hacia la luna de México como hació la pena de la estrella y que allí nos ayudan a ir a la estrella, que allí nos ayudan a ir a la estrella. ¡Vamos, que vamos a llorar, porque el niño ha nacido ya! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Vamos, que suenen con fuerza! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Vamos, que suenen con fuerza! ¡La zona también la vive! ¡Y con las casas nuevas también! ¡Y para darle calor nuestras cosas de amor, ¡con su alejamiento me dará! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todas a celebrar! ¡Vamos a cantar y a bailar! ¡Que se ve en la luna, que está! ¡Y vamos a soñar y a bailar! ¡Que se ve en la luna, que está! ¡Vamos, que vamos a luchar! ¡Vamos, que vamos a luchar! ¡Porque el niño ha nacido ya! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todos a celebrar! ¡Y tú llegadas del mundo, vamos todos a celebrar! ¡Vaya, mire bonita! ¡Agrunté! ¡Que se ve en el po' y pa' y pa' y pa'? ¡Apac! ¡Que se ve en el po' y pa' y pa' y pa' y pa'y pa' y pa' y pa' y pa' andg't' Nuestra copa de amor, con su aliento, a su hijo le dará. Ya llegamos a que está, vamos todas a cantar. Vamos a cantar y a bailar, que se verá y un apetar. Vamos a soñar y a pintar, que se verá y un apetar. Vamos que vamos a luchar, porque el niño ha nacido ya. Y tú que no hagas el mundo, vamos todas a celebrar. Y tú que no hagas el mundo, vamos todas a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡D seven o últimos días y hasta el itinerario! ¡Gracias! 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 La Banda Municipal, otro de los elementos que nos va a servir para el carril, ...para aderezar este programa de contenido navideño... ...banda municipal de las más antiguas de España... ...e indudablemente mucho tiene que contar... ...recuerden esos conciertos que hace habitualmente... ...en la propia Parataza de las Flores, muy cerquita de aquí... ...pero especialmente en Navidad, eligen una iglesia... ...y este año ha sido la de San Juan... ...así que la acústica propia navideña... ...adornada por lo que significa... ...un repertorio tan cuidado como el que la municipal suele ofrecer... ...merece la pena que ahora rescatemos un fragmento. ... 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